¡Dorcea Sonso, carajo! ¿Cómo es posible que tú me dejes en vergüenza? Dirán que soy hijo de Santos, ¡es un pisado! Con las mujeres nunca hay que dejarlos mandar, carajo. Solamente un segundo que tú te dejas, son capaces hasta orinarte en la boca. Hay que sacarle la mierda a las mujeres para que nos respeten. Señor Santos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es eso de que tu mujer te golpea? Nuerita linda, yo no quiero que mi hijo esté haciendo las cosas de las mujeres. Y no te denigota. ¿Lloras todavía, carajo? ¡Levántate! ¡Anda, tráeme agua! ¡Corre, corre! ¡Corre ya, corre, corre! Debes hacerle caso, pues, en todo lo que te diga. Ya tú sabes cómo es mi papá, a lo antiguo. ¿Cómo te vas a dejar pegar, pues? Sí, ayer también me ha empujado. Ahí también me ha bajado un miel por no traer agüita. Así es, ya se pasa, ya deberías de responderte. Oye, viejo machista. ¿Acaso nosotros somos tu mujer? ¿Qué cosa? ¿Nosotros somos tus nueras? ¡Suéltame! ¡Es la última vez que nos trates así! Hijo, ¿y cómo te está yendo con tu mujer? Bien, papi. Nos está yendo todo bien. ¿Cómo bien? Explícame. Nos ayudamos, nos entendemos en cualquier cosa que hacemos, pa. ¿Cómo es eso de que ustedes ayudan? Sí, hacemos ambos, pa. ¿Qué cosas hacen ambos? Sí, ella está cocinando. Yo le ayudo, le alcanzo agua, lavo plato, así, papá. Carajo, ¿qué estoy escuchando? ¿Me estás tratando de decir que tú estás lavando la olla en los platos, algo así? ¿O a qué te refieres? Sí, pa, porque tengo que ayudarlos, soy su pareja. ¡Ay, no seas sonso, carajo! ¿Acaso yo te he enseñado así? ¡Los varones, carajo! ¡No pueden hacer esas cosas! ¡Los varones! Estamos para trabajar en la chacra y no para estar lavando platitos. Falta que estés lavando su calzón también, carajo. Papá, tranquilízate, por favor. No seas así. ¿Cómo es posible que tú me dejes en vergüenza, carajo, haciéndome quedar mal ante la gente? Yo tengo compadre y comadre, carajo, ahijados. ¿Qué dirán la gente? Dirán que soy hijo de santos. ¡Es un pisado! No, papá. Por favor, tranquilízate. Yo solo trato de ayudarlo, no es para que piensen eso. Esta es la última vez que escucho estas tonterías. Mis hijos, carajo, no pueden ser pisados. ¿Me estás escuchando? Sí, papá, sí, papá. También estoy escuchando que tu mujercita cada fin de semana pase con sus amiguitos. No, no, papá, eso es mentira. Si tú lo pones en su sitio, yo lo voy a poner a esa mujercita. No, papá, no te preocupes de eso. Yo me encargo ya, papá. Seguro tú no le estás pegando, pues. A la mujer hay que sacarle la mierda, carajo, para que nos respete. Si no, hasta te va a oinar en la boca. ¿Me estás escuchando? Sí, papá, te estoy escuchando. ¡Ahora lárgate y sácale la mierda a esa mujer, carajo! No, papá. ¡Vaya a hacerte respetar! ¡Qué vergüenza, carajo! ¡Mis hijos no son así! ¡Son machos, carajo! Ya, amor. ¿Qué? ¿También no has lavado la ropa? Ya, también voy a cocinar. Ya, vayas estudiando, nomás. Ya, mi amor. Llegando voy a hacer todo, ¿ya? ¿Hijo? Ya, te corto, mi papá. Papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, todo bien, pues. ¿Y tú, cómo estás? Yo, todo bien, nomás, papá. ¿No has visto a tu hermano por ahí? ¿A cuál de ellos? ¿A William? No, no lo he visto, papá. Justo yo también estaba yendo a buscarlo. Ese somos o carajo, dice, se hace mandar con su mujer. Ahora, resulta que mis hijos son unos sacolargos pisados. ¡Falta que tú también estés así! Yo, papá, ¿cómo voy a ser sacolargo? Yo todavía. Ojalá que sea cierto, porque estoy escuchando cositas que también eres uno de los pisados. No creo, ¿no? ¿Quién está hablando de eso, papá? Yo jamás voy a ser pisado. Mira, hijo, sea lo que sea, yo te doy un consejo. Con las mujeres nunca hay que dejarnos mandar, carajo. Solamente un segundo que tú te dejas, son capaces, carajo, de hasta orinarte en la boca. Así son las mujeres. Hay que sacarle la mierda a las mujeres para que nos respeten. Solo así nosotros mostramos nuestro hombría, lo macho que somos, carajo. Sí, papá, yo siempre mi mujer lava, cocina, hace lo que sea. Es más, yo no hago nada en la casa. ¿Quién te está diciendo tantas mentiras? Los vecinos, pues. A esos hijos de leoncio. Acabas de decirme que tu hijo John está que lava ropita. ¿Qué será, pues? Pobre que te vea, carajo, delante de tu mujer. Yo te voy a sacar tu mierda, carajo. No hemos nacido para eso, sino para mandar a las mujeres. Los varones somos reyes. Nos debe servir, carajo, como nuestra esclava. ¿Me estás escuchando? No, más bien ese creo que sacó largo, papá. Y está hablando cosas, tío. Ya, ya, ya. Estoy yendo arriba. Ya, papá. Chau. Nos vemos. Cuidadito, ¿ah? Cuidadito, que me entere, carajo. Por eso no me caso, carajo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Por qué no sabes saludar? ¿Y por qué te estás riendo? Es que a tu hijo William, tu mujer está pegando. Ese pisado de mierda, carajo, le he dicho que hay que sacar a la mierda a una mujer. Por eso estás riendo. Ni siquiera has ido a trabajar, carajo. Ya trabajé, papá. ¿Seguro? Sí, papá. ¿Y tú por qué te viste así? ¿Cómo es posible, carajo, un hijo de santos vestiéndose de esta forma? Es que, papá, esto está de moda. Ah, ¿con qué de moda, carajo? Sí, papá, yo no quiero vestirme con este pillejo de perro, güey. Mira, ¿cómo está? Con que no sabes respetar. ¡No, carajo! Ahora a este William también le voy a sacar su mierda, carajo. ¿Cómo se va a dejar pisar por una mujer? Es que, por cierto, carajo, también está ahí perdiendo tiempo. Mi amor, ven, agarra la bebé. Yo voy a lavar, déjalo. No, mi amor, tú te puedes enfermar. Tú estás cuidando a nuestro hijo. Amor, es que tu papá va a pensar mal. Alguien lo va a contar y va a estar ahí hablando. Mejor yo voy a lavar. No, ahora, ¿dónde estará él? Yo te voy a ayudar. Ya está ya. ¿Ya está ya? Apúrate aquí, amor, porque la gente chismosa aquí no falta. De ahí tu papá va a estar ahí renegando diciendo que eres un saco largo. Él no entiende. Ya, mi amor, vámonos ya. Vámonos ya. Señor Santos, buenas tardes. Pa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor Santos? Todo bien. Hijo, estoy viniendo con una noticia. ¿Cómo es eso de que tu mujer te golpea? ¿Eso es cierto? ¿Eso quién te ha dicho, papá? Tu hermano me acaba de contar que tú estás siendo maltratado por tu propia mujer. Es mentira. ¿Cuándo? No, ese chismoso. Por las puras hablas, es mentiroso. ¿Cómo voy a pegar a su hijo? Él es un buen hombre. ¿Cómo es eso, señor Santos? Este hijo mentiroso ahí. Y una cosa más, según lo que escucho, tú eres el que está haciendo las cosas de las mujeres lavando hasta su calzón. Yo ya te había dicho, carajo, falta que tú estés haciendo esas cosas. Tengo que ayudarlo en algunas cosas. Mira, nuerita linda, yo no quiero que mi hijo esté haciendo las cosas de las mujeres. ¿Me estás escuchando? Ya, señor, está bien. No, estábamos ayudando. Tampoco le dejo hacer solo a él, ¿no? Y tú, suso, carajo, no me estés ahí haciendo las cosas de mujeres, ¿ah? Yo te he dicho, ah. Ya, papá, tranquilízate. Pobre la pura de estar renegando. Ya, señor, será la última vez que me ayuda. Yo no me voy a hacer. Si no, yo te boto de mi chacra, de mi casa, carajo. Ya, papá, Cos, ya estás hablando. Ya, vamos, amor. Hazte respetar. Ya, ya, papá. Hazte respetar, te estoy diciendo. Ya, papá. Amor, estoy cansada. ¿Por qué tu papá tiene que meterse en nuestra relación? Toda la vida es así. Pero, mi amor, tú sabes que yo siempre te voy a ayudar. Diga lo que diga mi papá. Larguémonos de esta casa. Hasta de su casa es miserable habla. Sí, ya se le pasará, mi amor. Es un maricón tu papá. No me gustaría que tú fueras así. No, yo no voy a aguantar más. O bien me respondo o bien nos vamos de la casa. Yo te estoy diciendo. Mi amor, por favor, perdónale. Por su edad ya está hablando cosas. La pareja es de dos y yo siempre te apoyo. Y te voy a seguir apoyando. Diga lo que diga. Pero estoy harta. Larguémonos de este lugar. Si sigue así, yo me voy a responder. A eso no le va a gustar a nadie. Más bien, por su edad, que se comporte bien. Yo no voy a estar aguantando toda la vida a tu papá. Sí, mi amor. Vamos. Suedro, buenas tardes. Buenas tardes. Suedro, necesito algo que te ayude. Solo quiero agüita. ¿Has traído? Nada, estoy viniendo a la chacra. Entonces, ¿para qué carajo vienes si no tienes ni siquiera traes agua? Al menos deberías traer agua, pues, para tu suedro. Yo soy más que tu padre. Gracias a mí tienes de marido a mi hijo. Ya, suegro. Lo que te digo, yo voy a ir a la casa a traerte agüita. Pero no reñegues, pues. Hasta mi coca se ha terminado. Ustedes ni se preocupan de mí. Ah, una cosa está escuchando. ¿Cómo es eso de que tú estás mandando a mi hijo? Lo tienes pisado. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo voy a tener pisado a tu hijo? Ay, yo lo quiero mucho. Pobre que yo me entere que eso sea cierto. Yo te voy a tocar agua. No, eso es mentira. ¿Quién está hablando de esas cosas? Mientras que yo estoy vivo, nadie le va a faltar respeto a mis hijos. No, por las fuerzas estás reñigando, suegro. Ahorita te traigo tu agüita. No te preocupes. Mi coca, te vengo. Ya, ya estoy agüita. Me hacen enfadar, carajo. Ni para eso sirven. Tanto se demora esa mi novia también, carajo. Sí, te traigo tu coquita. Ahorita te traigo tu agüita. O sea que estás perdiendo tiempo en tonterías. Primero me traes coca, luego vas a traer agua. Pero no llego a la casa también. Pues se ve, lo da acá de la tienda. Eres una inútil, carajo. Tú no sirves ni para eso. ¿Cómo es posible que vas a traer primero la coca, luego el agua? No, reñegues. ¿Así le sirves a mi hijo? No. Ahorita te voy a traer, ¿no? Si tú fueras mi esposa, carajo, a punta de patadas, carajo. Yo te enderezo. Inútil de mierda. ¿Lloras todavía, carajo? Levántate. Anda, traeme agua. Corre, corre. Corre ya, corre, corre. ¡Maldita sea! ¿En qué momento, carajo, mis hijos se consignan a ese tipo de mujeres? Y no hoteles inservibles. Y no hoteles inservibles. No sirven para nada, carajo. Como no me prestan a su mujer, carajo, yo en un día, carajo, le enderezo. Y tú, ¿por qué estás llorando? Ya, ya, ya. Estoy yendo a riar el ganado. Tú ve, llévale lo que te dijo mi papá. Corre ya. Ya estoy. ¿Cómo te vas a dejar pegar, pues? Sí, ella también me ha empujado. Ahí también me ha jaluñado por no traer agüita. Así es, ya se pasa, ya. Deberías de responderte. A mí también mucho ya me está jodiendo ese señor. Total, señor, de verdad. No, no llores. No llores. ¿De qué vas a llorar? Por eso hay que saber defendernos. Yo también ya me tiene harta. La vez pasada me he encontrado en el río. Ahí estaban lavando ropa. Ya. Y eres un saco largo que una mujer dice, te voy a botar de mi casa. Hasta eso me ha dicho. Total, ahora también me ha dicho. Si no me traes algo, vas a conocer. Pero no le he llevado qué dirá. Es un maricón ese. De razón su mujer también la ha dejado. ¿Quién le va a aguantar así, por eso? Ahora ya también nos dejó un hippie todavía para traer este. ¿Qué nos dirás? Va a aparecer y ahorita nos va. ¿Tú teniendo miedo eso? ¿A mí qué me haga eso? De verdad yo me voy a responder el señor. Ya me tiene harta ya. ¿Qué cosa tú te dejas pegar todavía? ¿Hacas tu marido o qué cosa? No, pero me da miedo ya. Como tú sabes, yo te he dicho que me he empujado. Igual qué tal me va a hacer. Bueno, papayo. ¿A qué hora van a llegar? ¿Ves? No, pero yo me voy a responder a mi hermano que no me... Suegro, buenas tardes. ¿Por qué llegan estas horas ustedes? Les he dicho que vinieran lo más rápido posible. Pero ahí estamos viniendo, señor. ¿Por qué se molesta? ¿Y tú cargando a tu hijo? ¿Acaso orina, oro, plata? ¿Qué cosa? ¿Para que no dejes a ese niño? ¿Deberías tenerlo botado ahí, por ahí, pues? ¿Cómo voy a tener botado? ¿Acaso un perro? ¿Qué cosa, señor? Para dejar a mi hijo. Entonces, ¿vas a ser trágate malde? Tienes que trabajar para que tragues. ¡Ya basta, señor! ¿Qué le pasa? ¿Por qué me falta respeto? ¿Y por qué no han traído a ese equipo de arriba? ¿Qué, suegro? Ahorita voy a ir a traer. No reñigue. ¿Y la señorita con su celularcito? ¿Acaso para eso se lo sirves tú? ¿De qué vas a tragar? ¿Vas a tragar gratis? Agárrala, bebé, agárrala. Oye, señor. ¿Qué cosa, qué cosa? A mí no me vas a hacer eso. ¿Qué cosa, ah? ¿Cómo que no te voy a hacer? ¿Qué cosa, ah? A mí no me vas a hacer eso. Oye, ya lo harás eso. Dame eso. ¡Maldito maricón! ¿Tú quién miércoles eres? Oye, viejo machista. ¿Cuántas veces te he dicho que a mí no me vuelvas a tratar así, ah? A mí me vas a ir a aprender a respetar. A mí no es de carajo. A mí me vas a conocer. Yo no soy parua. Yo soy Mayo Aguilar. ¡Maldito viejo! ¿Quién crees que eres, ah? ¿Acaso nosotros somos tu mujer? ¿Qué cosa? ¿Nosotros somos tus nueras? ¡Suéltame! ¿Es la última vez que nos trates así? ¡Es la última vez! ¡Y déjanos ser feliz con tu hijo! ¿Me estás escuchando? ¡Ya suéltame! ¡Quiero que sea la última vez! ¡Y tú, si no me vas a conocer! ¡Maldita sea! ¡Por eso mis hijos son pisados, pues! ¡Pero esto no va a quedar así! De razón, pues, a mi hijo le mandonea. Primera vez que una mujer me pone la mano. Menos mal que nadie me ha visto. ¡Esto no lo que es. Gracias por ver el video.